¿Qué es la actividad de la Unicomer? Y la manera en que lo hacemos es que nuestro jefe de tienda en las diferentes comunidades donde estamos en todo Guatemala, contactan a colegios y los colegios nos dan sus cartas de petición y nosotros bajo una selección, porque no nos alcanza lastimosamente para todos, vemos las necesidades y elegimos a los colegios, a las escuelas a donde vamos a ir a hacer las donaciones de pupitres. Este año estamos donando un poco más de 4 mil pupitres en todo Guatemala. Esto es un aporte valioso que la Curacao hace para la Centenaria Vasconcelos. Son 150 pupitres, 100 pupitres estándar y 50 pupitres pequeños. Esto va a venir a beneficiar a 150 alumnos de los 177 que tenemos en la escuelita. La satisfacción de ver a un niño sonriendo realmente no tiene precio. Y estamos conscientes como Grupo Unicomer, como Cadena Curacao, que los niños son el futuro de nuestro país. Y ayudándoles a tener una educación digna, estamos fomentando y ayudando al crecimiento de nuestro país. Y son nuestros clientes los que nos ayudan a poder realizar este tipo de actividades. Nosotros tenemos un slogan en Curacao que dice que estamos para ayudarle a los clientes a vivir mejor. Nos instamos a que sigan visitando nuestras sucursales. Estamos en toda Guatemala. Y con el aporte que ellos hacen al comprar en nuestras tiendas, nosotros podemos seguir ayudando al crecimiento y a la educación de Guatemala. ¡Gracias!